sin censura porque me mira que no soportarías en la casa yo creo que no soportaría que me faltaran al respeto sacan falta al respeto como que me llame hable como muy durito yo creo que ya ahí en ese límite de ahí me prenden la mecha y todos los lindos lo bonito los románticos que balas que cosas no negociarías dentro de la casa que te haría explotar pero allá yo siento que es tanta la presión que te explotas hasta por estupidez siento yo te explotas porque me mira así yo siento que va a llegar un modelo porque me miro que uno se velea como niños así que harías con el premio si ganarías uy yo siempre he hecho que tapar todos los huecos que quedan rotos desde que dejo de trabajar en la parte de acá de afuera la terrenal que hará que haría si cogen algo tuyo sin permiso me molesta que toquen mis condón no mami yo creo que ni cuento con lo elevada que soy ni cuenta me daría mami pero para la próxima vía permiso con quien crees que podrías tener problemas yo voy a ser enemiga de esta o de este no mami ni los conozco ni sé cómo son y quería si te echan los perros así de frente eso es gorda yo tengo preparada mis armas para espantar pero en lo personal o sea si me son los perros conmigo ese jueguito no papi imagínese no si yo me pongo allá de prostitutica imagínate me quedo sin hogar me quedo sin el próximo por eso sin futuro matrimonio sin futuros hijos sin casa con el mar en frente los perritos yo no yo amo mi novio mi novena en un momento para por el matrimonio cuando él quiera y yo poniéndome por ahí no